Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío El sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío ¿Cuál dolor si ya tú no me quieres? ¿Cuál amor si ya tú no me amas? Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío El sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Música 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 Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que habías olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste de este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas más la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez de a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío El sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Fuera de tu dolor y no del mío Por el Dios Gracias por ver el video.